...en la jornada de hoy y las perlas porque fíjense vamos a comenzar primero con un error que es el de el arquero Mauricio Díaz para lo que fue el gol de Bellavista cuando le das un metro a Bellavista encima te conviertes en líder y mal salió Mauricio Díaz que no agarró ni pelota ni jugador ni nada gol de Bellavista En el cuarto patada del jugador de San Sinena, Axel Lichesque sobre Nicolás Manchado bien por Daniel Fons Expulsión por esta patada, San Sinena encima terminó perdiendo En el puesto número 3, patadón del jugador de Olimpo Martín Ferreira sobre Brian Chirino bien por Oscar Perotti, que dirá nuestro editor Claudio Hernández sobre este jugador específicamente Y aquí planchazo, Gaspar Gallego sobre César Panduro Lo peor es que el árbitro no lo expulsó y no le sacó ni tarjeta después obviamente se fue todo de las manos En el primer puesto, el gol de Ignacio Florisic El partido apremiaba esta situación para lo que fue el gol de Pacífico y la igualdad ante el líder 2 a 2, bien por esta perla de definición en la novena jornada